Vecinos de al menos 11 colonias populares colapsaron la vialidad del norponiente de Chilpancingo al cerrar las vialidades para exigir el servicio de agua potable al ayuntamiento. Denunciaron que la Comisión de Agua Potable no les ha administrado el servicio desde hace ya tres meses, por ello bloquearon los accesos desde la lateral del bulevar Vicente Guerrero hasta la comunidad de Amojileca. Las colonias afectadas por la falta de agua son Cuernavaca, Los Cedros, Tepetate, Sinaí, Aguazarca, Lagunilla, Terrazas, 21 de Septiembre, López Portillo, Ignacio Ramírez y Lomas del Porvenir. Los vecinos de la colonia Cuernavaca señalaron que camiones cisterna de empresas particulares llegan a esa zona a extraer agua de manera irracional. Algunos vecinos señalaron que desde el 14 de mayo están exigiendo que la Comisión de Agua Potable les administre el servicio en sus casas a través del tandeo programado sin embargo, esto no ha sido concedido por la paramunicipal. El motivo del bloqueo es porque ya llevamos, bueno, vamos a ser aproximadamente casi tres meses sin agua. Bueno, yo le he hablado a Capach y nada más dice que van a venir, van a venir, nada. Los inconformes fueron atendidos por autoridades de la Comisión de Agua Potable, quien se comprometió a darles agua entubada de manera programada. RTG Noticias, Felipe Zurita.